El Estadio de la Cerámica Y uno se imagina, Fernando, que el equipo visitante Después de haber conseguido el triunfo en el primer partido Quedrá otra vez asegurarlo Para no quedarse fuera de la competición Así se va a parar el Villarreal Jero Rulli estará defendiendo el arco Parejo saldrá con Manu Trigueros en la mitad Y dos delanteros que intentarán hacerle daño a los rivales Me encanta siempre, Marito, recordar grandes nombres De los equipos que nos ocupan cada vez que hacemos un partido Para el Liverpool necesitaríamos 90 minutos en tiro Para pasar su historia de grandes crajes Pero yo creo que alguno me dirá, estoy seguro Y a Roche, que de la iglesia Todos estos delanteros que se están hablando en los anteriores Siempre tenían un problema Siempre se le caía un diente Le pegaba bastante Pero sabés de quién me acuerdo ahora también De Bruce Grobela El sudafricano de los penales en la tanda En la final de Roma Sí señor Contra la Roma justamente Exactamente Buen traslado de pelota Y la jugada que termina saliendo mal Trent Alexander-Arnold Ahí va Jordan Henderson Aquí tenemos un futbolista que ha logrado bastante ya en su carrera Mohamed Salah Hay que cruzar los dedos Fernando para que este no se lesione Porque es el gobernador del equipo Y el que más gole nota en la plantilla Salah que recibe De buena defensa, aplausos Se animará Y ahí está Y llegó el primero Qué manera de arrancar Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Y el global que está por ahora Viniendo la liberatoria En un 3 a 0 Han logrado despejar el peligro Manu Trigueros Y se dio el viol Chirón Morino Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Diego Pondéi con el balón Fabinho Robertson Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos Robertson Robertson Diogo Jota Hace bien el equipo esto de mover la pelota ¿No? Diego Han cortado la jugada peligrosa Giovanni Lo Chinso No logra pasar bien la pelota Atento que ahí no más cae la pelota Dibujo que lo jefe Bien bloqueado eso Tiro de esquina justo al corazón del área Y ahí se viene el rechazo Matip Tiene la pelota Fabinho Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño Tienen la pelota Tienen la pelota y se van volando Este pase tiene potencial Ahí nomás se tuvieron que convertir Rollison que frustra el ataque Lluve el córner al centro del área Y bueno con esto se acaba Un maravilloso bloqueo Y después de la entrada la pelota lateral Tirará el centro Manu Trigueros Regresa el balón al lugar de origen Giovanni Lo Chinso A ver que se va a ver con lo que tiene ¡Se vio! ¡Abaso! ¡Qué increíble lo que ha hecho! ¡Señores ahí tenemos otra vez este centro Que fue el comienzo de una gran iluminación Un artigo decirle no poner a nadie en el reparo Ahí fue el delantero y ahí fue el Marcador global que por ahora Tiene un 3 a 1 en la pizarra ¡Alberto Moreno! Diogo Jota ¡El pase para Mané! Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota Que se presten el balón solo entre sí Pero ¿y si marcamos gol? Y ahí está Tiene la bocha otra vez ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo El tiempo agregado por el central ¡Un minuto más! ¡Tiago Alcántara! ¡Ahí está el tiro! Es así como llegamos al final de los primeros 45 El partido está empatado a uno Difícil tarea para los técnicos ahora en el vestuario La charla técnica será seguramente muy puntual No se han sacado diferente Cuánto nervio Marito Ya comienza el segundo tiempo de la semifinal de la UEFA Champions League Aquí en la casa de la Champions League estamos todos ansiosos Veo que va a ser un partido muy parejo Porque los dos equipos lo han hecho bastante bien Todas las eliminatorias ¡Diogo Jutta! ¡Tiago la tiene! ¡Le pega ahora! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador ¡Vaya disparo! ¡Pero por favor! ¡Esa atajada! Ahí lo vemos de nuevo Este disparo larguísimo Y la enorme atajada Va la pelota desde el córner a la olla Se frustra el córner ¡Diogo Jutta! ¡Tiago Alcántara! ¡Jordan Henderson! ¡La han podido hacérsela! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Corta bien esa pelota! Señores Después de ver lo que ha parado este arquero Bien se merece un regalito Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego ¡Chobar y Lochinzo! Valor interceptado Han completado la jugada De aquel más 30 minutos le quedan al partido Sigue vivo el ataque para estos jugadores ¡Tiago la tiene! ¡Esta es para Salah! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! La verdad es que viendo la repetición del gol Es mérito todo del jugador Está claro Pero el arquero tuvo muchísimas culpas De que esa pelota entrara En el palo más cercano La alegría desborda El banco de los suplentes Después de este gol Esto es un festival de gols Por ahora en el marcador global El resultado es 4 goles a 1 Alberto Balota de Parejo ¡Qué buena entrega! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Jordan Henderson De nuevo Firmino el dueño ¡Di de ahí le pega! ¡Palmas para el arquero! Henderson ¡Bubbie Firmino! Firmino que está firmando Un gran pase ¡Bárbara asistencia! Y ha pegado con un diario el arquero Gran presión en el ataque ¡Ojo! Está buen ese de Firmino ¡Brillante lo que ha hecho el rol! Ahí tiene la pelota Y en campo contrario ¡Esta le queda a Mané! Demasiada galleta Papá se olvidó de la precisión La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota Le pegó con alma y vida Y ésta se le vio a medida que iba llegando el arco A continuación se viene una modificación En el plantel del Villarreal ¡Bárbara asistencia! 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 Se ha metido bien en el pase Recupera posesión Y si se lanzan a contraataque Se viene, se viene La va a tener y está Orier Ahí va Raúl Albion Giovanni Lochinzo Y miralo como avanza Con la pelota Manu Trigueros Recibe Dani Parejo La pelota Responde bien la defensa Se terminó Hasta acá llegamos Liverpool se metió a la final Si vemos el resultado en el juego Está todo dicho Aplastó el equipo que Realmente ganó Esta semifinal Y ahora señores A pensar en lo más lindo En la gran final ¡ SMB! ¡SMB! 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 Z